Eso es algo con lo que hay que luchar y para eso estamos aquí nosotros, para eso estamos aquí nosotros así que yo pediría un fuerte abrazo primero con ustedes por haber venido, por estar aquí por haber soportado la calor y por haber esperado la vuelta, por haber entrado aquí y bueno, estoy diciendo y bueno, estoy diciendo y bueno, estoy diciendo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!